Música 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 No hay noche más oscura que esta noche, y el frío, ha dejado que la gloria de Dios, de la alma. Ahora que es silencio normal, su adivinación de tus palabras, ahora que no soy de peor, no estoy conmigo, no estoy conmigo. Si sigo en lo que vivo entre tu cuerpo, si sigo noche cuando no se quie lo piso, si sigo en lo que escribo en tu regalo, si sigo en lo que escribo en tu regalo, Que para mí vengan para mí con ella Amiga, amiga, soy el Señor del Señor Y todo el tiempo de nosotros está con todos los sentidos infinitos Quiero que veas el pequeño comparado con lo que hemos visto Mi nariz, mi nariz, mi nariz Fuiste lo que he vivido en mi casa Que para mí vengan para mí con ella Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga Que para mí vengan para mí con ella ¡Arriba, Lili! ¡Arriba, Lili! ¡Lili! 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 ¡Lili!